No, no, ya la cosa va a menos y en unos días o en unas semanas posiblemente desaparezca toda la actividad de esta crisis sísmica. Los melillenses no tienen nada que temer. Esa es la lectura más importante que han sacado los expertos en fenómenos físicos de la Universidad de Granada, del estudio que están realizando en la ciudad sobre los efectos y consecuencias de los movimientos sísmicos que viene padeciendo Melilla en los últimos días. Se trata en cualquier forma de un proceso normal y de libro, ha aseverado el catedrático, que aunque puede durar unos días o incluso semanas, no serán temblores importantes. En un determinado momento se produzca una réplica más grande y nos asusta un poco, pero el proceso normal que estamos teniendo, que es de libro, nos indica que en unos cuantos días o semanas ha desaparecido la crisis sísmica. Carlos López ha explicado el proceso de un terremoto y cómo se genera y ha dejado claro que el movimiento sufrido a las 7 y media de esta mañana es una réplica normal consecuencia del gran temblor sentido en la madrugada del lunes. Tiene diferentes sucesos. El primero es un premonitorio, que ha sido el terremoto del día 21 de magnitud 5,1. El siguiente grande, el 6,3, es el principal. Y luego, a partir del terremoto principal, se van produciendo otros terremotos, cada vez menos y cada vez de menor magnitud, y ese ha sido uno de ellos, el que se ha producido esta mañana, de 4,3. Seguirá este proceso, pero cada vez con menos terremotos y cada vez con una magnitud más pequeña. Estos expertos han colocado varios medidores en distintos lugares de la ciudad. Gracias a ellos, podemos saber que existen zonas de Melilla más sensibles que otras a un terremoto. Perfectamente, que en la zona de Melilla la Vieja, que es Roca, hay muy poca amplificación. Cuando llegamos a la zona del hotel, que ya hay suelos más blandos, aumenta la amplificación. Y ya en la zona centro, donde está la tienda Imaginarion, ahí es donde hay más amplificación. Y se corresponde con los daños que hemos visto reportados por los bomberos, o por Fomento, o por las distintas administraciones que se están dedicando a esta labor. Se trata, en cualquier caso, de un proceso cíclico. Según el catedrático Casevera, que Melilla no debería volver a vivir un terremoto de importancia en al menos 15 años.